El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Si me dios a educación financiera y criptomonedas, bueno, tenemos que ver un poco qué hace otra gente que se ha forrado y que luego lo perdió todo, ¿vale? Ahora tengo 3.000.000, pero durante la primera corrida, el CISTA, el primer Bullroom, lo perdí todo. Aprendí que en el primer ciclo, a costa de una pérdida total de ganancias. Estos son los 7 hitos de mi primer Bullroom. Bueno, vamos a verlo. Vale, así que nada. A ver, este es mi segundo Bullroom, pues, esperemos, no tengo ya lo tal claro. Bueno, entonces, el tercer Bullroom que ha habido en 17, 2017, 2021 y en 2024, 25. En la primera corrida al CISTA habría ganado más de 100 veces en cartera. Entonces, decidí crear un manual sobre 10 cosas principales que me gustaría saber. Vamos a ver qué es lo que quieres saber. Y, a ver, estate enfocado, eso está claro, manténgase concentrado. Incluso con un mercado aburrido hay cientos de oportunidades, totalmente de acuerdo. Pero nadie puede captarlos todos, así que concéntrate en un pequeño número de cosas. Eso es lo que estamos intentando hacernos nosotros, gana dinero y muévete. Vale, hay un disclaimer, siempre lo tenemos nosotros, es, mi perfil será, bueno, pues ya está, su perfil será privado, pues, lógicamente. Importante, Bitcoin y Ethereum no te van a hacer rico. Te van a dar pasta, pero no te van a hacer rico. Eso es cierto, si todavía tienes un patrimonio bajo, ni Bitcoin ni Ethereum te van a hacer rico. Puedes comprar Bitcoin y Ethereum para diversificar, es lógico, pero no vas a ganar entre 10 y 100 veces con ellos. Vale, pues esa es la historia. La única manera es coger valores, tokens de baja capitalización. Totalmente de acuerdo, es lo que hemos dicho siempre y estamos absolutamente claros. Ahora, si tienes varios millones, mételos en Bitcoin y Ethereum, clarísimamente. Te van a dar mucho más que los tipos de interés. Vale, fija beneficios, fija ganancias por etapas. Por ejemplo, aquí mete un 10%, un 30%, un 10%, un 50%. Esto no es tan fácil. No esperes a los all time high para cerrar posiciones, lo más probable es que pierdas toda tu pasta. Toma ganancias por etapas. Sí perderás algunos beneficios, pero mantendrás el 90%. Pues seguramente sí. En esto estamos de acuerdo. ¿Cómo diversificar? Pues aquí tienes Bitcoin y Ethereum, Real World Asset, Inteligencia Artificial, GameFi, monedas estables y L2. Hombre, no tienes que tener 100, pero bueno, un pequeño porfolio. Bueno, aquí lo que viene a decir es, nosotros estaríamos en Bitcoin y Ethereum prácticamente el 50-60% y el resto repartido en estos temas. Y sobre todo, si quieres un proyecto tuyo, pues hay más. Pero estamos de acuerdo. Utiliza indicadores o herramientas. Muchas personas tan pronto como entran en el mundo cripto empiezan a utilizar decenas de herramientas. Esto te confunde. Los más experimentados utilizan 5 herramientas. Nosotros utilizamos 3 o 4. Como mucho, capitalización, RSI, gráfico semanal o mensual. Está claro. Han ir al menos 20, yo prefiero usar 3. Totalmente de acuerdo. No juegues. No apuestes. Si deseas hacer de las criptomonedas su principal fuerte de ingresos, tienes que tomártelo en serio. Investiga, profundice, comprende cada uno de los movimientos. Está claro. Hombre, aquí esto es difícil que pase, pero pase. Corta rápidamente las pérdidas. Y deja que las monedas ganadores ganen. Nosotros lo hacemos en no añadas a pérdidas, añade a garantías. Esto lo mantienes, esto lo vendes. La psicología humana es tal que no podemos simplemente aceptar una derrota. Totalmente de acuerdo. Pero en cripto y en acciones y en cualquier cosa, esto no va a funcionar. Por lo que tienes que ser, tienes que cambiar de opinión. ¿Vale? Si una operación te está perdiendo, córtala inmediatamente y mantén tus operaciones que están dándote pasta. Qué bueno está aquí. Tiene tu razón. Aprende los conceptos básicos. El mercado cripto se trata de analizar gráficos, analizar el tokenomics también y entender la psicología de la gente que mueve el mercado, o sea, las ballenas. Aprende estas cosas básicas y de esta manera podrás distinguir la información útil y ganar pasta. Always do your own research. Haz siempre tú. Tú análisis. Hay mucha gente que vale la pena. Hay muchas personas que vale la pena escuchar en criptografía, pero nunca confíes en nadie. Ciegamente. Es decir, haz tu propio análisis. Do your own research. Completa el entendimiento. Mejora tus habilidades y sé confident. No te rindas. Todas las personas que han ganado entre 6 y 8 cifras en criptomonedas han perdido en algún momento entre el 50 y el 100% de su cartera. Totalmente de acuerdo. Es parte del juego. Sucede. Si eres novato, caerás en estafas. Comparás señales inútiles. Estarás en grupos privados. Te agotarás y te liquidarás. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es parte del juego y es inevitable. Desafortunadamente, solo aprendemos de nuestros errores, ya que el dolor es lo que deja fingerprint. Deja la huella más fuerte. Entonces, con mucho que te parezca un cliché, no tengas miedo a caer y levantarte, porque todos los que están ahí en la línea de meta han recibido tantos golpes que no lo podrían contar con los dedos. Pues tiene totalmente la razón este hombre. Así que estamos de acuerdo con él. Quizá lo más complicado es, o sea, lo que más claro es, ni bizco de inicio no te va a hacer rico, te va a dar pasta, pero te va a hacer rico, y ir tomando beneficios por etapas. Esto estamos absolutamente en paz. Así que nada, preparados para el Bullroom. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias.